Nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Tenemos que hablar también del orden público. Como saben, el presidente del gobierno ya dijo que tendríamos que someter a revisión los delitos de rebelión y sedición, y en eso estamos. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. Meter a revisión los delitos de rebelión y sedición, y en eso estamos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, en estos momentos están en contacto con la resistencia, esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Hoy tenemos que hablar de esas medidas extraordinarias del señor Sánchez para acabar con Madrid, para acabar con la democracia y para implantar ese proyecto bolivariano en toda España. Si el señor Sánchez lo tiene claro, tiene que acabar con el motor de España, con el motor económico de España. ¿Por qué? Porque ellos saben, estos bolivarianos comunistas saben, que cuando más pobres haya en España, cuando más esté destruida nuestra economía, más fácil va a ser dominar a la población y tendrán una población al final dependiente, como la tuvieron durante 40 años en Andalucía. Ellos lo saben y lo quieren hacer por activa y por pasiva. Y lo vemos con lo que están haciendo en Madrid, con ese confinamiento que se salta, pues todas las reglas de la democracia, todas las reglas del sentido común y todas las reglas científicas que nadie, ningún científico, ningún comité de científicos está diciendo que se haga esto. Pero Sánchez, amigos, sabe que Madrid tiene que caer. Por eso ha tomado esas medidas que nos ponen contra la espada y la pared. Pero hoy también tenemos que hablar de muchísimas más cosas, del golpe de Estado que está dando el gobierno español contra el Consejo del Poder Judicial. Lo vamos a ver hoy aquí en exclusiva. También esos dosieres de su majestad el rey don Juan Carlos, que está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Sánchez e Iglesias. Esos cuatro dosieres que vamos a tener que hablar muchísimo hoy de ellos. Y, cómo no, tenemos que hablar y hablar muchísimo de esa escenadora de Podemos que dice abiertamente de que Podemos se ha financiado ilegalmente, que ha habido dinero en Podemos que se ha utilizado de forma irregular. De esos 25.000 euros, todo eso lo vamos a ir hablando hoy aquí porque tenemos un auténtico programón, porque hoy tenemos a los mejores. Y con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También estará en el programa de hoy, en nuestro plató, estará don Roberto Centeno, el gran catedrático de Economía. También estará el profesor Fernando López Mirones, que estará hoy también en el plató con nosotros. Y, cómo no, Juan Luis Pedrosa, la Pedro Luis Pedrosa, perdón, que nos va a hablar de la situación española. Y viene de nuevo al Mundo al Rojo nuestro querido José Luis Corcuera, el exministro del Interior. Un auténtico programón que ustedes no se pueden perder. En primer lugar, pues, decirnos dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48. Hay que decir que ya hemos hecho el cambio. Estábamos en la 50 y en la 48 en Madrid y ya solo estamos en la 48. Por lo tanto, si ustedes, por lo que sea, no nos pueden conectar, pues tendrán que resintonizar. Y si no han resintonizado o han resintonizado y nos vienen sin ver, tendrán que hablar con su administrador para que, lógicamente, pongan el módulo correspondiente para que nos puedan ver. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en Valencia, en Hermes Televisión, en Galicia, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en Canarias, en la 12 Televisión, en Sevilla, en 3W, bueno, si ustedes no los ven, no están en estas regiones, nos pueden ver en 3W, el distrito.es o 3W, distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo y hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito Televisión. Y en YouTube, amigos, las últimas semanas fuimos también tendencia. De 5 semanas hemos sido 4 tendencias. Un éxito que le tenemos que dar gracias a todos nuestros amigos de YouTube y, en especial, a nuestra moderadora, Mari Carmen, que es una más de este equipo y le damos las gracias por su gran labor. Si ustedes quieren mandar sus comentarios y quieren mandar sus vídeos de denuncias, tenemos el teléfono de WhatsApp, el 669-728-673. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque lo que tenemos aquí en España es un auténtico circo. Un circo que, por supuesto, está encabazado por el jefe de pista, que es el señor Sánchez, nuestro querido presidente de gobierno, pero apoyado por comunistas, sediciosos, filotarras, golpistas. Y luego, en un lado secundario, en una pista secundaria, pues tenemos a la oposición que no sabe enfrentarse ante esta situación. Una situación que hay que dejarla claras y que todo el mundo tiene que tener clara. Los comunistas, cuando toman el poder, generalmente luego no hay elecciones. Y si las hay, es porque saben que la van a ganar. Eso lo hizo el señor Chávez en su momento. Controlar todo. Y estos señores no solo están dando un golpe a Madrid, a la democracia, sacándose de la manga un decreto que no cumple los requisitos legales oportunos, como es que tenga el consenso de ese Comité Interterritorial de Salud, de todas las comunidades autónomas. No lo cumple. Eso lo dice el reglamento, que tiene que cumplir con ese punto de partida para que se pueda aplicar. Y luego vemos, como la señora Ayuso, pues que está en una situación muy delicada, muy delicada porque no ha hecho los deberes. Entonces, cuando aquí se le dijo que convocara elecciones en junio, que tenía un vicepresidente que no es fiable. ¿Qué es lo que le ha pasado a la señora Ayuso? ¿Por qué no se ha revelado contra este decreto infecto del señor Illa y el señor Sánchez? Pues no se ha revelado como tenía que haberse revelado porque ese era el punto de partida para la moción de censura. El decir que estaba en contra de ese decreto, revelarse, significaría el justificante para que el señor Aguado se uniera a esa moción de censura del Partido Socialista. Y ahí acabar con el gobierno de Madrid. Y otro pasito más, para acabar con los reductos de la resistencia. Porque en España lo que estamos viendo y lo que ven ustedes día sí y día también es que la oposición no controla al gobierno. No, 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 no. Es el gobierno el que controla a la oposición. Es el gobierno que juega al ataque, el que mueve sus fichas y el que arrincona a la oposición, a lo poco que queda la oposición. No son los medios de comunicación los que controlan al gobierno o tratan de denunciar sus falsedades y sus mentiras. No, no, no. Es al revés. Cuando todo esto pasa es que no estamos en una democracia. Estamos directamente en un estado de desecho más cercano a una dictadura que a lo que tenemos en estos momentos. Por eso yo creo que el estado de alarma que teníamos que tener todos aquellos que creen en esta nación y que quieren dejar una nación libre a sus descendientes creo que tienen que estar en una situación de alarma constante porque ya ha tocado zafarrancho de combate. Ya llega el momento de poner frente a esta situación y llega el momento de poner frente porque cuando dejemos esto pasar un día más y otro y otro y otro no habrá ninguna posibilidad. No habrá ninguna posibilidad. Y esto ya pasó en otros países. Cuando los venezolanos se intentaron rebelar contra la tiranía no pudieron porque ya controlaban todos los órganos de poder de Venezuela. Estos están muy cerca de empezar a controlar todos los órganos de poder y cuando lo controlen, amigos, se acabó todo. Por eso hay que hacer los deberes en su tiempo. Los ciudadanos han hecho los deberes. Los ciudadanos han tenido una actitud ejemplar ejemplar, estoica ante la pandemia, tomando medidas. España es el país del mundo donde los ciudadanos han tomado más medidas para tomar precauciones contra la pandemia. Y sin embargo, esta panda de políticos inútiles nos llevan al desastre. Un día sí y otro también ha sido la pandemia peor gestionada del mundo por uno de los mayores inútiles que ha gobernado en la historia de España. Ha sido la pandemia también que nos ha traído prácticamente el caos económico con un 22% de caída del PIB. Y todo esto que tendría que tener al gobierno de España contra la pared significa todo lo contrario. ¿Qué tiene contra la pared? A la oposición. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿para qué hemos votado esta oposición? ¿Para qué hemos votado estos políticos si no son capaces ni siquiera de hacer oposición al peor gobierno de la historia? Si no son capaces de hacer oposición, ¿van a ser capaces de sacarlo de estos problemas? Yo creo que llega el momento de una reflexión muy amplia para todos ustedes, amigos. Llega el momento de decir basta, de dar un golpe encima de la mesa y poner las cosas en su sitio. Esta oligarquía de partidos, esta partitocracia de enchufados y mediocres nos llevan al desastre. Y solo un cambio radical en sus postulados, en su forma de ver las cosas, en rebelarse contra esta tiranía, nos puede llevar a la salvación. Esa es la historia de España. La salvación. Cuando los mediocres, los inútiles y los traidores toman el poder, la salvación siempre ha estado en la rebelión del pueblo ante la mentira y la tiranía. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, porque son muchísimas las cosas que tenemos que estar hablando de lo que está pasando. Y hemos hablado de partitocracia, de la oligarquía de partidos, y yo creo que es justo, es justo que tenemos que hablar, porque el problema de España, amigos, viene primero por este sistema autonómico que es imposible, es imposible de que llegue a buen fin, que es incapaz de gestionar los problemas de los ciudadanos. También este sistema de partidos, esta oligarquía, que solo sube el que está enchufado, que hacen carrera política gente que no tiene ni idea de nada. Y cómo no, también hablar que el gran problema de España son esos separatismos, esos pensamientos, esos partidos que quieren romper la nación junto al comunismo que pretende traer la dictadura. Esos puntos son esenciales. Y en eso se ha fijado el New York Times y ha hecho un artículo que quiero, lo hemos hecho en vídeo, para que todos ustedes, pues tengan una composición, verdaderamente lo que está pasando en España. Los españoles no somos tontos, los españoles somos ejemplos para el mundo. Sin embargo, nuestros políticos no son ejemplos para nadie. Veanlo. La clase política española no cumplió su parte del trato. Los ciudadanos hicieron su trabajo, aceptaron los confinamientos y siguieron normas como el uso de mascarillas. Los políticos se pelaron entre ellos, incumplieron las promesas y repitieron los errores de la primera ola del virus. Los españoles aceptaron con infinita paciencia el confinamiento más duro de Europa durante la primera ola de marzo, asumiendo graves perjuicios económicos a cambio de proteger la vida de sus mayores, y han sido algunos de los ciudadanos más disciplinados en normas como el uso de la mascarilla, utilizada por más del 84% de la población. Hoy asisten entre la impotencia y la indignación, al desperdicio de todos sus sacrificios por parte de una clase política que no cumplió su parte del trato. La responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza. El país lideró las cifras de mortalidad y trabajadores de salud contagiados. A 17 administraciones que lo han hecho con desidia. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Los españoles solo pueden votar a sus candidatos en bloque, a través de listas cerradas elaboradas por los propios partidos, tras un proceso de selección donde la intriga y las relaciones cuentan más que la preparación. La mayoría de nuestros representantes llegan a puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Solo el 36% de los diputados del Congreso declaraban haber trabajado alguna vez en la impresa privada en 2018. Pues ahí lo tienen, solo el 36% de los diputados que están en el Congreso han trabajado en la empresa privada durante el 2018. Y así nos va, porque aquí la gente hace carrera política. O sea, no hace carreras de matemáticas, de empresariales, de derechos, no, no, no. Estos se meten en un partido político y desde chiquititos cogen, se hacen el pelotilla de turno del político de turno y ahí van sufriendo, subiendo, 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 subiendo. Y si no, miren, Adrián Alastra. Un atético desastre. Y hablando de desastres, tenemos que hablar de un hombre que hace honor a su apellido, del señor Rufián, más Rufián que nunca. Estamos hablando de cómo este tipo insulta al jefe del Estado español, día sí, día también. Mientras que a la señora Batet, esa que le da, que dice que el señor Rufián puede insultar al jefe de Estado, faltarle el respeto, porque eso es libertad de expresión. Pero ojo, cuando se meten con Pablo Iglesias y dicen que el padre Pablo Iglesias, pues era un miembro de un grupo terrorista conocido como Alfrag, pues eso coge e inmediatamente lo corta. Vamos a escuchar a este personaje siniestro y a continuación veremos el comentario. Una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático. Y señores y señoras de la extrema derecha, tienen razón, tienen razón. A Felipe VI le votó un español, es este, Francisco Franco, tenía unos 10 años él, un poco joven, cálmense que es muy pronto. Muchas gracias. Ahora entenderán por qué hemos puesto el primer vídeo. Para entender esto, esto, este experimento, tenemos que entender el primer vídeo. Un señor, pobre rufián, un analfabeto funcional, un tipo que, bueno, en el mejor de los casos, pues trabajaría recogiendo cartones y es, sin embargo, pues un diputado. Un diputado, además, de los más conocidos de España. Que se permite el lujo de decir estas barbaridades. Que el jefe de Estado fue puesto por Franco. El padre del actual jefe de Estado sí fue puesto por Franco. Pero luego fue refrendado por los españoles, querido rufián, refrendado en esa constitución del año 78, que dice que España es una monarquía parlamentaria. Y al señor Felipe VI no lo ha puesto Franco, sino a los españoles, cuando votaron esa constitución y eligieron esta forma de gobierno. Por lo tanto, cállese, deje de tonterías y a ver si algún día se lee algún libro y aprende algo. Vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, la sanidad pública, o sea, sanidad ha publicado en el BOE, amigos, el acuerdo sin consenso por el cual, pues Madrid y varios municipios de Madrid, pues van a ser cerrados o van a restringir la movilidad. Vamos a ver el siguiente vídeo. El boletín oficial del Estado ha publicado esta mañana una resolución sanitaria con el acuerdo alcanzado este miércoles por mayoría en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye el confinamiento perimetral de Madrid y otras nueve ciudades de la comunidad y limitaciones de horario y aforos. Según Sanidad, la orden se notificó en la noche del miércoles a las comunidades autónomas que son las competentes para su ejecución y no precisa de nueva publicación en el BOE para ser efectiva, de modo que habría empezado a contar el plazo de 48 horas para la aplicación de estas restricciones, que según el Gobierno son de obligado cumplimiento incluso para las comunidades que votaron en contra. De esta manera, Madrid se ve obligada a aplicarlas y restringir salidas y entradas a la ciudad y otros municipios que cumplen los criterios fijados. Así, se restringirá la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de COVID-19 en los últimos 14 días. Entre las excepciones se cuenta el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia o cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Respecto a la hostelería, el aforo máximo será de 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores. Se prohíbe el consumo en barras, se fija el horario de cierre a las 11 y se establece un máximo de 6 personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del 50% y la hora de cierre no superará las 10 de la noche. Pues ahí tienen ustedes cómo el señor Sánchez, por medio de señor Illa, quieren destruir la economía de Madrid. Me parecía ya poco lo que han hecho, pero ahora quieren más. Ahora mismo la hostelería de Madrid, amigos, esa es su sentencia de muerte. Lo que acaba de hacer este tipo es su sentencia de muerte. Aparte, ese decreto, que es ilegal, porque no cumple el reglamento que hemos dicho antes, ese reglamento que se hizo para las reuniones interterritoriales del Consejo de Salud, no lo cumple, no lo cumple, porque dicen que para llegar a un acuerdo ahí tiene que ser por unanimidad, pero sin embargo el señor Illa ya lo tenía preparado, porque esto les da lo mismo, van a por todas. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues primero que el señor Illa ha hecho un decreto específicamente para Madrid, porque además, si Madrid tenía más de 500 personas infectadas porque hace mil habitantes, eso lo metía en el decreto. Que tenía más de un 10% de personas que dan positivos cada vez que se hace el test, lo meto en el decreto. Que la presión en las UCIs supera el 35%, lo meto en el decreto. Pero en ese decreto lo que se olvida es que Madrid es capaz de doblar el número de UCIs de un día para otro y por lo tanto Madrid está por debajo, la presión en las UCIs está por debajo del 25%. Pero eso se da lo mismo, eso es la excusa. ¿Qué creíamos que iba a pasar? ¿Que Madrid se iba a revelar? Pues hombre, la verdad que se tenía que haber revelado, pero si hubiera hecho los deberes, pero no los ha hecho. Ahora la presidenta Ayuso dice que va a, bueno, ha puesto ya las reclamaciones oportunas para ver si ese decreto deja de ser efectivo. Pero amigos, yo creo que en esta situación nos quedamos cortos, hay que ir por todas. Vamos a escuchar lo que dijo Ayuso en su momento. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa. Pues señor Ayuso, yo creo que llega el momento de la verdad y el momento de la verdad se está haciendo a usted muy grande. Porque sí, vamos a recurrir, como hicimos con el confinamiento anterior. ¿Y eso qué ha significado para los españoles? No significa nada, porque esta gente juega con unas cartas marcadas y ustedes no se dan cuenta. Juegan en otra liga y ustedes no se dan cuenta. Y es verdad que, hombre, no somos independentistas, no somos rebeldes, pero es que en este caso, quien está utilizando las leyes de forma ilegal es el gobierno de España, no usted. Si usted se niega a cumplir un decreto que es ilegal, la ley le da la razón a usted. Pero no deje que se muera Madrid. No deje que se muera Madrid. Porque esto, amigos, es la sentencia de muerte para Madrid, la sentencia de muerte para la economía española y la sentencia de muerte para miles y miles de puestos de trabajo. Vamos a seguir, y en este caso vamos a hablar de memoria histórica, amigos. Vamos a hablar de memoria histórica, porque por fin van a quitar las calles de dos tiranos como Largo Caballero Indalicio Pietro. Indalicio Pietro, amigos, que fue uno de los señores cuyo escolta, Indalicio Pietro, mató al jefe de la oposición. Pero Largo Caballero, un tipo siniestro donde los haya, que le llamaban el Lenin español. En este caso yo quiero que ustedes escuchen lo que decía este señor, el señor Largo Caballero. El señor Largo Caballero, diez fraseses de Largo Caballero contra la democracia y en pro del totalitarismo. Ahí lo tenemos en pantalla, lo vamos a tener. Francisco Largo Caballero fue un sindicalista y político español, histórico dirigente del Partido Socialista y de la UGT y claro rival de la libertad y la democracia. Repudiaba la democracia liberal, tanto como los derechos humanos y el parlamentarismo, así como defendía la revolución, las armas y la violencia. Por esto y otros motivos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han acordado eliminar su presencia en las calles de Madrid en virtud de la ley de memoria histórica. Y posturaba, miren ustedes lo que decía Largo Caballero, le voy a leer una serie de frases. La primera de todas, decías esto, el señor Largo Caballero, la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Decía esto Largo Caballero en un mitin de Linares el 20 de enero de 1936. Otra gran frase es la siguiente, dice, la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensayos de democracia, que se implante en el país la nuestra. Esto lo decía en el Cinema Europa el 10 de febrero de 1936. Otra frase, si no nos permiten conquistar el poder con la regla de la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera, febrero de 1933. Hay que decir que luego en el año 34 dio un golpe de Estado este señor. Otra frase, quiero decirles a las derechas que, si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfa a las derechas, nuestra labor habrá de ser el doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos. Esto lo escribió en el Liberal el 20 de enero de 1936. Otra frase, no creemos a la democracia como valor absoluto, tampoco creemos a la libertad. En 1934 en Ginebra. Otra frase, hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente, luchando y no con discursos, en un Congreso de las Juventudes Socialistas. Otra, el Partido Socialista no es reformista, cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad sin ningún reparo y sin ningún escrúpulo. El temperamento, la ideología y la educación de nuestro partido no son para ir al reformismo. Discurso del Terce Consejo del PSOE en 1932, siendo largo caballero ministro de Trabajo y Previsión Social. Atención a lo que decía en el Socialista. En el año 1933, efectivamente, vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada, no ocultamos que vamos a la revolución social. Hay una guerra civil, no nos seguimos camaradas. Lo que pasa es que esa guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá que, inesorablemente, que tomar. Tenemos que luchar como sea, hasta que las torres y los edificios oficiales ondeen no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Otra frase. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Pues antes que el fascismo, preferimos la anarquía y el caos. Esto lo decía el 10 de febrero de 1936 en el Cinema Europa. Y ya para terminar, decía este tipo lo siguiente. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral. Y ese periodo es la dictadura del proletariado hacia la cual vamos. 1 de noviembre de 1933. Esto es lo que decía el Enin español. Un ejemplo para el Partido Socialista. Estos socialistas, que son herederos de este Enin español, que ahora quieren hacer lo que no pudo hacer este tiparraco. Y este es un ejemplo a seguir por el señor Sánchez, que lamenta que quiten sus calles del callejero español y ahora cogen los de Alcorcón, la alcaldesa de Alcorcón, y mete a este señor. Le va a poner una calle a este señor que decía estas barbaridades. Esto es la memoria histórica. El trágalá para uno, y la exaltación de todo lo malo de esos, y la ocultación de todo lo malo de los otros. Esto no es memoria histórica. Esto es sectarismo socialista. Vamos a seguir, amigos, porque esta noticia sí que es importante. Estamos hablando que don Juan Carlos ya ha entregado cuatro informes que dejan muy mal parado a Sánchez Iglesias. Ahí tenemos la noticia. El rey emérito ha puesto en marcha su plan para desenmascarar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un total de cuatro idiosiares fulminantes para Moncloa ya han sido entregados por el mismo monarca y destaca además que determinadas personalidades del gobierno se han puesto a temblar. Así las cosas, el rey volverá a España, aunque no se sabe si por una razón puntual o para quedarse, pero lo cierto es que está harto de estar en el país asiático. Y lo cierto es que nuestro monarca lo que quiere es tirar de la manta. Además, culpa a Sánchez Iglesias de orquestar una campaña contra él basada en calumnias para dañar la corona. Entre las filtraciones que se encuentran en estos dosieres, de los cuales el emérito ya ha entregado varias copias, destacan las espurias intenciones del gobierno por liquidar la Constitución de 1978, así como también un documento que deja en evidencia la presunta financiación irregular de Podemos y las estrechas relaciones de dirigentes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique con las narcos dictaduras. Además, habría información comprometida de los planes de los Morados y Sánchez a quien señalan por tomar decisiones como la del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. De igual manera, se incluye datos de su desastrosa gestión de la pandemia provocada por el coronavirus e incluye todo lo que añade al fadulento doctorado del señor Pedro Sánchez. Pues bienvenido, bienvenido a esos informes, majestad, bienvenido. Esperemos que no sea como su antepasado, como Alfonso XIII que salió corriendo y que haga frente a esta gente. Porque en esta batalla necesitamos a toda la gente, a todos los patriotas para luchar. Si estos informes o esta información puede llevar al banquillo, que luego lo veremos, luego lo veremos, puede llevar al banquillo y acabar con ese partido que es una franquicia de Venezuela, de la narcodictadura de Venezuela, bienvenido, majestad. Si tenemos todavía ya información que es muy clara sobre el doctorado del señor Sánchez, que le deja a las claras que ha cometido una ilegalidad por que le hiciera un negro su doctorado y encima le pusieran un cul laude al señor Pedro Sánchez, pues bienvenido. Y lo que está claro es que el dossier que dice su majestad que estos señores quieren destruir la constitución del 78, yo creo que es evidente. El mejor dossier es ver las noticias todos los días y las barbaridades que dicen estos mamarrachos, amigos. Es increíble. Pero es cierto. O sea, vamos a la destrucción del sistema del 78 y nos llevamos de cabeza a otro tipo de cosa. A un frente popular, a una tercera república o a una dictadura. Pero en cualquier caso, como esto no se controle, vamos de cabeza al pozo. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque atención a esta noticia, un general ayudante del rey estalla y avisa, Sánchez e Iglesias nos llevarán a otra guerra civil. El conocido general Juan Chicharro, este señor que ya estuvo hace poco con nosotros, pues actualmente está la reserva y ha sido comandante general de la infantería de Marina entre los años 2006 y 2011 y fue ayudante de campo del rey Juan Carlos durante cuatro años. Hoy preside la Fundación Nacional Francisco Franco y dice que está harto de estas estrategias y está sobre todo harto de a la deriva que está tomando el sistema constitucional. Nos sitúa en un ambiente de guerra civil que nos resulta ya insoportable. Hay momentos en los que parece uno encontrarse en los albores de los años 30 y 40 del siglo pasado. Si uno lee y observa los errores que nos llevaron a la guerra hace casi un siglo, puede contemplar cómo hemos caído en la misma situación. Son los políticos y no el pueblo español, cualquiera que sea su ideología, lo que nos arrastran a este sinsentido. Además, lamenta el ambiente prebélico. Estos estúpidos o cretinos que nos gobiernan y que encontramos en el Congreso están logrando que los españoles empecemos a identificarnos en bandos ajenos sin que en el fondo lo estemos. No quiero estar en un bando contra una parte de mis compatriotas. No, no lo quiero. Pero es que están empezando a darnos esta opción. Y el general se hace la siguiente pregunta. ¿Hasta cuánto vamos a aguantar que la melagomanía de Pedro Sánchez y su admisión de permanecer en la Moncloa? ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar que este tipo nos lleve a esta situación de preguerra civil o incluso de guerra civil? Amigos, en breve vamos a contactar con Pedro Luis Pedrosa para hablar de este tema. Pero es que es cierto. Estamos viviendo... Ahí lo tenemos. Don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches, Jesús Ángel. Espantado, porque llevo rato escuchándote. Por un lado me alegra mucho la noticia de su majestad don Juan Carlos, ¿verdad? Pero espantado con las frases que tú estabas leyendo del lampón ese llamado Largo Caballero. Sí, sí. Bueno, la verdad que en España, en España desgraciadamente, pues se suelen coger a los tipos malos y siniestros y les pueden poner casi como héroes de la libertad. Cuando este señor Largo Caballero, que tiene estatuas en Madrid, pues era todo lo contrario. Le llamaban el Lenin español. Y si te llaman el Lenin español, es como si se está llamando directamente el genocida español. Pero es que eso es parte de la forma... Eso es parte, no. De hecho, es la esencia de la forma de actuar de la izquierda, que es construir unas narrativas épicas en torno a personajes que cuando menos son delincuentes. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Y, ah, y convertir los fracasos en triunfos. Y tienes un ejemplo muy reciente aquí en España. Este, después de la desastro... O sea, cuando Pedro Sánchez ordena la desastrosa desescalada que ordenó, la frase era, el eslogan era salimos más fuertes. En realidad, estaba, a través de la propaganda, convirtiendo un desastre en un triunfo. En Venezuela, hubo un edificio que estaba destinado para un banco por la década de los 90. Un poco antes, incluso, finales de los 80. Y ese edificio iba a ser el segundo edificio más alto de Caracas, la Torre de David. Bueno, ese edificio quedaba abandonado por décadas. Y Chávez llegó y convirtió eso en un barrio vertical. O sea, en Venezuela, los sectores populares le llamamos barrio. Y entonces, era la gente viviendo en ranchos en cada uno de los pisos. Y entonces, le colgaban unas pancartas a cada lado gigantescas. Unas gigantografías a cada lado del edificio diciendo, dignificando a los venezolanos. Era un rotundo fracaso convertido o que se pretende convertir en éxito a través de la propaganda. Y eso es propio de la izquierda en Venezuela, en España y en cualquier lugar del planeta. Pedro, una pregunta. Tú que acabas de llegar de Venezuela, que ahí, lógicamente, estamos viendo que es un Estado fracasado directamente, con un sistema, una narcodictadura que ha arruinado y ha matado de hambre a los venezolanos. Llegas aquí a España y te encuentras con esto, con una situación, como dice el general Chicharro, casi prebélica. ¿Tú esperabas ver o vivir esta situación en España después de lo que ha sido España y lo que es, que es una de las potencias económicas más importantes de Europa y del mundo? A ver, Jesús Ángel, te lo voy a decir. Sí, sí me esperaba esto. Lo que pasa es que, no quiero sonar arrogante, pero un venezolano como yo, que vivió esta situación 21 años, es un sobreviviente. Y sé que la situación de España, si bien es decadente, también esa decadencia tiene un periodo de, o sea, esto no se va a pique en dos años, viene un proceso de deterioro, un proceso de deterioro que puede ser detenido si la clase política entiende que no se trata de salvar a su partido, sino de salvar a España, pero el deterioro total para llegar a los niveles que tiene hoy Venezuela, incluso hace cinco o diez años, es paulatino. O sea, yo sé que España tiene los recursos para sobrevivir a esto. Ahora, y no estoy hablando políticamente, estoy hablando de los españoles como gentilicio. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que en efecto, existe una narrativa creada en torno a lo que fue la guerra civil española, en torno a lo que fue Franco y en torno a lo que fue después la democracia parlamentaria que se está diluyendo en medio de la propaganda. Y si uno trata de ser intelectualmente honesto, uno se da cuenta en efecto de que tenemos al largo caballero, pero con una larga coleta, tenemos probablemente al indalesio prieto en el señor garzón o en el señor rufián y que están tomando posiciones unos personajes que exprofesos deliberadamente y de manera además como decimos en Venezuela la caretabla, es decir, descaradamente están atacando el orden constitucional de España que es lo que ha logrado que este país en 40 años desde que cesó la dictadura de Franco haya logrado los avances que ha logrado e incluso hay que ser seamos como dije hace rato intelectualmente honestos y voy a recurrir a Samuel Huntington que es famoso todo el que conoce a Huntington dice el choque de civilizaciones Huntington tiene una una extensa obra literaria pero hay una en particular que se llama el orden político en las sociedades cambiantes donde él dice por qué aparecen por qué aparecen regímenes como el de Franco entonces hay que dejar de ver a Franco como el generador o el creador de la guerra civil española Franco es la respuesta o es la reacción a esos delincuentes que tú mencionaste que tienen frases de ese tenor y eso hay que empezar a hablarlo o sea no se puede seguir teniendo el miedo si fue un dictador si probablemente fue un dictador brutal también pero él no es la causa él es la consecuencia de unos señores que como dice hoy Pablo Iglesias quisieron tomar el poder no por consenso sino por asalto y en este momento estamos viendo la evolución del asalto que estos personajes de la extrema izquierda española están haciendo al orden y a la paz y a la estabilidad de España que es en definitiva lo que va a terminar más afectado Pedro pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y te mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias Jesús Ángel que tengas feliz noche y un saludo a toda tu audiencia muchas gracias y amigos pues lo cierto que palabras muy acertadas de nuestro colaborador es cierto o sea es que vamos directo a lo que pasó ya hace 80 años pero es que la clase política española tendría que empezar a pensarse por qué vamos directo a esta situación primero con un sistema bastante débil donde la división de poderes era escasa o prácticamente nula y claro la democracia es el imperio de la ley si no hay ley no hay democracia y sobre todo la contraposición de poderes la prensa tiene que controlar al ejecutivo al legislativo al judicial cuando la prensa forma parte del ejecutivo cuando el legislativo forma parte del ejecutivo y cuando el poder judicial forma parte también del ejecutivo amigos que es lo que tenemos pues lo que está pasando en España nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Carlos Cuesta don Roberto Centeno y también Fernando López Mirones vamos a hablar de ese golpe de estado a la justicia que está preparando el gobierno de España y el señor Iglesias como vicepresidente y también vamos a hablar de esas denuncias de una exsenadora de Podemos que pone contra las cuerdas al partido morado y sobre todo de esa noticia que ha pasado desapercibida que hace temblar a Moncloa no se lo pierdan no se lo pierdan